Bueno, y saben, yo creo que la música siempre es importante en nuestras vidas, en las épocas, en cualquier momento. Yo personalmente soy de los ochentas, pero la señorita que tengo aquí enfrente, Isa Alonso, es de los noventas. Totalmente, de los noventas, porque mira, yo nací al final de los ochentas y pues me tocó ya como más consciente la música de noventas, por eso yo defiendo siempre los noventas. Estamos al revés, porque yo nací al final de los noventas, o sea, en el ochenta y nueve, para ser exacto, o en algún momento de la vida, pero me considero más de los ochentas. ¿Y qué género es el que más te gusta? Bueno, pues definitivamente el rock. ¿Cuáles bandas? Pues sí, 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 no hay que descartarlo, que no te van a sacar material nuevo, por cierto. ¿Por qué no Queen? O sea, obviamente que eso jamás lo podemos descartar, por nada del mundo. Peter Gabriel, que estuvo en Genesis en algún momento, Phil Collins, que también. Entonces, sí está muy cargado a los ochentas, definitivamente, pero yo creo que después del noventero fue más pop, obviamente. Sí, más pop, porque tuvimos muchísimas boy bands, pero también creo que en el género rock hubo una que otra banda que la verdad es que le fue bastante bien. Pero yo creo que nos cargamos más como al grunge, no tanto como el rock en el caso de ACDC, que ahorita lo comentabas. Es más como el grunge, recordemos a Nirvana. La vez pasada me tocó oír un tributo a Nirvana que yo dije, no, 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 me está dando mucho sueño porque las canciones están bastante depresivas, pero no dejó de marcar algo importante, ¿no? Entonces, de ahí surgieron otras bandas que hoy conocemos como Two Fighters, por ejemplo, que es la misma alineación de Nirvana, pero que traen otro sonido completamente diferente. Y el baterista se nos pasó a ser el vocalista, ¿no? Dayroll, así que siempre sucede, siempre suceden las bandas de este género que de pronto dicen, yo no quiero ser el líder musical y terminan siendo esa referencia del grupo en sí. Bueno, y Dayroll, o sea, aparte es un personaje, me encanta porque es un tipo bastante sarcástico. Muy ácido, ¿no? Muy ácido, pero fíjate, es muy profesional, no sé si recuerdas aquel concierto en donde se cayó, se rompió la pierna, literal, como en el teatro. ¿Combra? No, no, no es cierto. No, no, este se rompió la pierna y siguió, siguió el vato, el buen Dayroll. Le mandamos saludos. Exactamente, le mandamos un buen saludo a Dayroll, que me encanta, es una de mis bandas favoritas. Pearl Jam es otra de las bandas que más me gusta, sin duda alguna, y que nunca, fíjate, nunca he tenido la oportunidad de ver. He visto, por ejemplo, he visto a Guns N' Roses, he visto a Maudly Crew, que me encanta a Maudly Crew, pero no he podido ver ni a Pearl Jam ni a Foo Fighters, que son dos de mis bandas así como súper favoritas. Hay que verlo, ¿no? Hay que hacer la tarea. Sí, ¿sabes qué? Hace como dos años en el Lulapalooza, si no me equivoco, estuvieron justamente estas dos agrupaciones, lo cual me hubiera encantado haber asistido, aparte de que, bueno, el cartel está muy, muy padre, pero estos eran los dos headliners, y claro, pues ya si no, tienen muy, muy buenos hits, ¿no? Entonces, pues no tuvimos la oportunidad porque este se llevó a cabo en Brasil, pero esperemos que en algún momento, en algún festival, por acá, ¿no? Llega aquí, en México. ¿Y por qué no a Monterrey? Exactamente, en un Pal Norte, en un Machaca. O sea, ¿sabes qué? También me gustaría ver en este tipo de festivales acá en Monterrey. Me hubiera encantado que para el Pal Norte nos hubieran sorprendido con Bling 182, el reencuentro de Bling 182. No me digas, marcar una época también, ¿eh? Claro. En ese atrevimiento, más que nada, más que el tema musical, atrevimiento a hacer las cosas diferentes y decir lo que tenían que decir en el momento. Ahora, Bling 182 también pertenece a la década de los noventas, pero casi al final de los noventa, más de cargado al principio de los dos miles, pero se me hace una muy, muy buena banda. Aquí el detalle es que puede estar un poco complicado que suceda esto, al menos acá en Monterrey, porque recordemos que Travis tuvo un accidente bastante fuerte donde se quemó y, bueno, él le da miedo ahora viajar en avión, entonces la tendríamos bastante complicada. Así que se habían anunciado algunas fechas en Arizona, si no me equivoco, y era lo más cercano que teníamos acá en México para poder asistir a un concierto. Todo puede suceder, espero un milagro. Roguemos a los dioses ocultos y a las diosas del rock. Por favor, y ya para finalizar esta charla, creo que esa tendencia o esos géneros musicales o esto en particular, ¿cómo también se trasladó al tema de los videojuegos? Ah, sí. ¿Cómo recordarás estos videojuegos que vamos a decir los nombres, Guitar Hero? Ay, me encanta, el Guitar Hero, o sea, ya me salió a mi lado el rocker bien cañón, pero es la verdad. Esa era la intención, por supuesto. Sí, claro. ¿Sabes qué me pasó con el Guitar Hero? Que una vez yo estaba jugando y estaba yo haciendo mis prácticas o mis servicios sociales hace ya algún tiempo. Un tiempito. ¿Eh? Un tiempito. Hace un tiempito, sí, a la verdad era un tiempo, y en los ratos libres nos poníamos a jugar al Guitar Hero, entonces cuando me terminé el juego nadie estuvo para verlo, yo de que sí, pude contra el diablo, nadie estuvo. Pero bueno, es un grupo, digo, perdón, es un juego muy padre. Así es. De destreza, la neta, pero, y aparte porque te tiene que gustar el rock de ti. Sí, te tiene que gustar. Sí, llama con barra, corazón. Así como nos ha gustado esta charla, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, que pasen una excelente, excelente tarde a todos. Gracias, un abrazo grande. Gracias.